El motor gráfico de Unreal Engine 5 está cumpliendo con todas las promesas de Epic Games, con gráficos realistas y un sistema de iluminación dinámico y escalable que se aprecia en juegos como Empire of the Ends, un juego de estrategia en tiempo real protagonizado por hormigas, y del cual han presentado un nuevo trailer con jugabilidad. El avance es parte de la exhibición del juego que la empresa mostró en la Game Developers Conference de San Francisco, que se llevó a cabo del 18 al 22 de marzo. En el video se observan hormigas, zapateros, mariposas, pulgones, escarabajos verdes y arañas, entre otras especies boscosas. El juego está inspirado en la serie de libros del mismo nombre de Bernard Werber, en la que el jugador asume el papel de la hormiga 103.683, la cual está comprometida a proteger a su colonia a cualquier precio. La supervivencia de la colonia dependerá de la estrategia, la exploración, los conflictos y las alianzas con las especies del bosque. El título está siendo creado por el estudio Tower 5 con Unreal Engine 5. El juego proporcionará una experiencia estratégica en tiempo real basada en la serie de libros, y se lanzará a la venta en PC, PlayStation 5 y Xbox Series a finales de este año, con una versión física para consolas. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho que le den like al video y se suscriban. De esa manera me ayudan mucho para poder seguir subiendo contenido. Los espero en un próximo video. Chao.